Hoy voy a hacer un top de los 10 jefes del más fácil al más difícil de su empata de matar. Vamos a empezar con el puesto 10 que es este que veis aquí, la reina mosquito. Ataca disparando a tu casa con un daño que no quita mucho y liberando mosquito. La razón por la que está en este puesto puede ser porque su daño no quita tanto y además tiene poca vida comparado con los demás jefes. Y este es el puesto 10. Puesto 9, el castor gigante, tiene más vida que la reina mosquito y ataca como los demás castores. Solo que hace un daño enorme, o sea monstruoso, de pocos golpes te derrumba la casa y eso, que te la derrumbas. Puesto 8, monstruo de los ojos, aunque solo sea del episodio 6 es demasiado fácil ya que solo ataca con un hedor que hace poco daño y va acompañado de zarigüeyas y mofetas para vencerlo hay que romperle todos los ojos, que aguanta muy poco y encima cada vez que le va rompiendo uno, puede ser más fácil de derrotar debido a que los ojos se cierran menos. Puesto 7, el cocodrilo gigante, va acompañado de las limpiadoras que te impedirán tirarle explosivos. El jefe te atacará con fuego, caerá un daño pequeñito y la mejor forma de derrotarle es con el lanzallama casi al nivel máximo o al nivel máximo también vale. Puesto 6, el rey cerdo, o el cerdo blanco, va acompañado de cerdos aéreos o con la tirolina y también de mapaches marineros. El jefe te atacará con ametralladores, después te tirará bolas eléctricas que causan un pequeño daño y luego de quitarte mucha vida, se quedará sin armas y vendrá a embestirte haciendo un gran daño. Está en este puesto porque el daño de la ametralladora es enorme y también porque los cerdos aéreos y los de la tirolina joden mucho. Puesto 5, el gran tanque, irá acompañado de mosquitos y cocodrilos con protección alien, te atacará disparando laceres y misiles, causando un buen daño y atacando muy rápido, aunque puedes tirarle muchas baterías para causarle daño y ralentizarlo. Está en este puesto porque libera muchos mosquitos los cohetes que le ayudan. Puesto 4, para la mezcla de robots, como lo llamo yo. Solo atacas y le tiras explosivos devolviéndotelos a la casa y causándote algo de daño. Va acompañado de mosquitos con protección alien y cocodrilos, y mofetas con casco del episodio 7. Y que el mismo robot los cura y le aumenta el daño, siendo más difícil de contrarrestar a los monstruos. Está en este puesto por poder devolver los explosivos y potenciar a los monstruos. El puesto número 3 es para el monstruo de Egg Pantano. Va acompañado de barriles que contiene cocodrilos, algunos con casco y otros sin casco. Tiene una vida demasiado alta, tanto que matarlo con explosivos o armas es demasiado difícil, debido a que aguanta demasiado. Te atacará tirándote barriles volantes, con un daño moderado, pero puedes impedirlo disparándole al barril cerca de él para que así explote y le quites mucho a vida. Puesto 2 para la nave nodriza. Irá soltando un grupo de ovnis que te ataca disparándote, mientras que la nave te atacará también con sus 5 pistolas, que tienes que ir destruyéndolas para derrotarle. Una recomendación para vencer a este jefe es usar la pistola alienígena para destruirle. Aunque no todas valen, o sea, no lo puedes destruirle a 5 de golpe, sino tienes que 2 o 3 puedes destruirle. Está en este puesto porque es un coñazo que vaya liberando a sus ovnis demasiadas veces y encima sin límite, o sea, los monstruos tienen un límite y tienen un mapa, ¿no? Pues este jefe los libera sin problema, o sea, aunque solo le quede un propulsor y ahí ha pasado un año, pues seguirá liberando a alienígenas. Más lento, pero liberando un poquito. El jefe es más difícil de todo y que se merece el puesto 1, la grúa. Va acompañada de la dinamiconcentrera, creo que se llama esa máquina, y de los hipopótamos, algunos con casco y otros sin el casco. Y de vez en cuando caerá un ladrillo así a tu casa, pero lo puedes impedir disparándole al ladrillo. El jefe te ataca con sus dos ametralladoras, que después de destruirlas te atacará con un rayo abriendo la boca. Allí tienes que hacerle daño y después ya acabará derrotándolo y destruyéndolo. Está en el puesto 1 porque jode mucho el grupo de monstruos, las ametralladoras y también los robots de Soladino Microsconcentrera que te va tirando dinamita. Y bueno, eso ha sido mi top. Sé que no ha sido perfecto, pero creo que soy el único en subirlo. Adiós.